En ceremonia especial el presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado, colocó la primera piedra en la obra de embellecimiento del horno de todas las calles en el distrito de Coaío, provincia de Cañete, por un monto de 2.322.000 soles. Por un periodo de tres meses y 15 días, la empresa Consorcio Lima Sur se hará cargo del proyecto Mejoramiento Integral del Sector de Coaío, que consiste en la construcción de pistas y veredas, así como la colocación de señales informativas de sus avenidas pavimentadas. Yo recuerdo que los visité en campaña electoral, allá estuvimos una noche, y yo recuerdo y dije tal cual mis palabras, que si era electo presidente de la región, yo iba a regresar para asfaltar todo Coaío, veredas, pistas y áreas verdes. Hoy estoy aquí, queridos hermanos de Coaío, para honrar mi palabra. A partir de este momento, se inicia la obra que va a permitir asfaltar veredas y áreas verdes que tanta asfaltarles a Coaío. Una promesa más hecha realidad. Luego de ello, y en compañía del alcalde de Coaío, Jaime Vega, la alcaldesa provincial María Montoya, la consejera regional Liliana Torres y demás autoridades, procedió al vacío de concreto encima de la primera piedra, como símbolo del inicio de la obra. Durante la actividad, el presidente Javier Alvarado también aprovechó la presencia de los niños que integran la Escuela Regional Deportiva en Coaío, para entregarles sus uniformes y materiales de trabajo para que optimicen sus habilidades durante los entrenamientos. Para que sude la camiseta, en esta oportunidad, al profesor Pedro García.